qué tal amigos excelentísima tarde bienvenidos una vez más a este tu canal julio tapia recetas para tu negocio hoy ya te traigo esta deliciosa agua de piña colada que queda fabulosísima en un 2x3 está lista y lo mejor es que nos rinde para 6 litros de una calidad inigualable súper súper espesa de leche nada transparente y que va a durar todo el día para tu venta regálame dedito arriba déjame el comentario que otro sabor te gustaría que yo te preparara y vengo y te la preparo especialmente para ti muchas gracias por su atención ahí está nuestra agua fresca de piña colada vámonos bendiciones para todos excelente tarde amigos pues mucho éxito tuvo nuestra agua de fresas con crema que me estuvieron diciendo julio trae más aguas y por cierto vine muchas recetas más de agua fresca y voy a volver a preparar el vitrolero de 6 litros así es que hoy vamos a ocupar los siguientes ingredientes un sobre para preparar un litro de leche que tiene 120 gramos esta es leche en polvo 120 gramos ok vamos a ocupar dos cajitas de leche evaporada de 356 mililitros o sea un aproximado de 700 mililitros de leche evaporada esto es para que nos agarre más fuerza vamos a ocupar un litro de agua vamos a ocupar una lata de piña porque este es de piña colada de piña y tiene 480 gramos la vamos a ocupar con todo y el jarabe que contiene vamos a ocupar un alrededor de medio kilogramos de azúcar aproximadamente y vamos a ocupar coco rallado por ahí una disculpa porque se nos andaba bajando un poquito la luz no sé qué fue lo que pasó tengo por acá coco rallado que vamos a ocupar dos tacitas aproximadamente esas tacitas medidoras y lo principal que vamos a hacer vamos a ir colocando nuestro coco aquí en nuestra licuadora por acá tengo mi taza medidora donde tengo mi azúcar mi bulto de azúcar así que vamos a poner dos tacitas de coco y falta un ingrediente si ustedes lo quieren agregar ese si no lo quieren agregar no se lo pongan yo ahorita les voy a decir eso hasta el final aquí está la segunda tacita de coco ok vamos a quitar esto ahora le voy a agregar aquí nuestro litro completo de agua ahí está y lo vamos a llevar a licuar por unos tres minutos bueno pues vamos a comenzar colocando lo primero en la jarra si ustedes quieren lo pueden colar pero a mí me gusta así con todo y todo ok aquí está lo primero ahora vamos a abrir nuestra lata y nos va a tocar traer un abre latas porque se rompió esto pues ya que lo tenemos abierto lo vamos a colocar aquí de esta manera y para ayudarnos le voy a colocar un poquito de leche para que le cuee más bonito y más pareja lo vamos a llevar también a licuar unos dos o tres minutos bueno pues ya que lo hicimos lo vamos a traer para acá y ahora se va a agregar aquí completito ok el aroma de la piña huele bien rico con el coco ahora los siguientes vamos a agregar nuestra leche evaporada pero siempre acordémonos de hacer esto con cada cajita ok y con las latas también perfecto después les voy a enseñar a hacer leche evaporada rapidísimo con solo dos ingredientes y no necesitamos ni fuego ni nada ok así es que bueno ahí estamos esta receta es súper rapidísima casi ni la estoy cortando porque de verdad es y casi casi si ustedes la quieren hacer con vodka con alguna cosa lo podemos hacer como tipo ponche para alguna fiesta o evento ahora vamos a agregar nuestro restante de leche aquí mira y te recuerdo que si tú quieres que trabaje alguna receta extra me lo puedes dejar en los comentarios ok o sea un sabor que tú digas julio yo quiero este sabor miren amigos pues aquí tengo mi sobre de leche en polvo y este voy a ocupar un cuchillito para poder abrirlo esto va a hacer como un refuerzo para nuestra agua fresca ok y rinde muchísimo miren ya casi se llenó vamos a batirlo muy bien y vamos a ir agregando el azúcar el azúcar obviamente es al gusto yo calculo medio kilogramo pero ya cada quien lo va viendo vamos a disolverlo y regresamos este es mi truco del final una cucharadita de concentrado sabor piña colada si no la tienen pues no se la agreguen ok pero si les va a quedar más rico si le ponen ese chorrito y aparte el color queda bien chido vamos a acabar de disolverlo y a llenar de hielo por cierto de hielo son aproximadamente dos litros de agua ya congelada y aquí no me van a caber así es que si tú lo puedes hacer en un traste más grandecito te van a salir un alrededor de casi siete litros de agua fresca y con mucho sabor y como ya les dije ustedes déjenme dicho qué tipo de agua o qué sabor quieren más por ahí me pidieron la de rompope o de vainilla cuál de las dos quieren déjenme en los comentarios a mí me pidieron de café vamos a estarlos haciendo ay este hielo estaba medio vivo ya la probé de azúcar está bien le puse medio kilo pero recuerda que te tiene que quedar un poco fuertecito de azúcar por todo el hielo que se le está colocando el vaso de agua les recuerdo más o menos de al litro aquí te los venden en aproximadamente 30 a 35 pesos pero estos son mejor que la michoacana porque son los ingredientes que tenemos todos en casa y que nadie le anda poniendo que esto que aquello que el frasco que ya te venden preparado no 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 ingredientes que tú puedes ir a la tiendita de la esquina y comprar el producto para preparar tu agua fresca vean todo el hielo que le estoy poniendo y vean el color ni siquiera se transparenta absolutamente nada ok ahí vamos pues con ese hielo basta bueno mis amigos pues ni más ni menos nos toca probar esta delicia hay que mover porque el coquito normalmente flota si no consigues el concentrado de piña colada le puedes poner un chorrito del de coco y un chorrito del de piña no creas que se necesita así por junto también puede ser por separado mira ay 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 mira nomás que color ojalá y me esté haciendo justicia a la cámara nada transparente imagínatela con un piquetito una chulada de agua fresca espero les haya gustado esta receta la puedan llevar a cabo y yo le voy a dar un traguito aquí deliciosa perdón pero traí un pedacito de hielo deliciosa espero les haya gustado me regalen dedito arriba de qué sabor quieres de rompope de vainilla de café de qué quieres déjame en los comentarios o algún sabor que tú tengas déjamelo y yo vengo y te lo preparo